La aplicación para viajes INDRIVER es motivo de persecución por parte de la Policía Nacional de Tránsito y del Instituto Regulador de Transporte del municipio de Managua y TRANMA, quienes se están multando y trasladando al depósito vehicular a los automotores particulares que ofrecen este servicio. Normalmente son policías de civiles que se hacen pasar como pasajeros. A veces también son personas de IRTRANMA que se hacen pasar como pasajeros y nos dirigen donde ya saben que hay un retén. Hay técnicas para poder detectar cuándo es una trampa y detectar cuándo puede ser un policía o alguien de IRTRANMA. Por ejemplo, tanto como el cliente clasifica al conductor, el conductor también clasifica al pasajero. Entonces, una persona que tiene un rating de 4.9, 5 estrellas y tiene 200 viajes es obviamente una persona que no es un policía porque para detectar a alguien que quiere hacer por lo menos la detención del conductor, normalmente son usuarios nuevos. Perfiles nuevos que no tienen nada de experiencia en la aplicación. El proceso de sanción consiste en llevar el vehículo a las instalaciones de IRTRANMA. El monto de multa es de 7.600 córdobas, más el estacionamiento que el costo es de 60 córdobas al día. Al comienzo de la aplicación, hace dos años cuando inicié, yo solo trabajaba en diciembre, 24 y 31 y podía sacar hasta 2.000, 3.000 córdobas en una noche. Eso trabajando una jornada aproximadamente 12 horas. Actualmente, desde que ingresó el gremio taxista, los precios bajaron bastante. ¿Por qué? Porque el cliente es el que pone el precio del viaje. Entonces, el promedio de ganancia, según el vehículo, por ejemplo, en un carro económico como un Suzuki Alto o un Hyundai Ion, el consumo de combustible es bastante bajo. Sin embargo, mi vehículo solo me hace 33 kilómetros por cada galón y ya sabemos cómo está el precio de la gasolina en estos momentos. Entonces, no puedo ver un margen de ganancia y por lo cual estoy viendo de que no me está resultando estar trabajando con la aplicación. Según expertos, la Policía Nacional y el Entranma están actuando de acuerdo a la Ley 524, Ley General de Transporte Terrestre, donde se obliga a cumplir con una cantidad de requisitos para ofrecer el servicio de llevar pasajeros. Yo recomendaría de manera personal a estos particulares que no sigan ejerciendo la aplicación InDrive porque no es algo que esté expresamente regulado en una norma infraconstitucional. Obviamente, la Constitución claramente establece que el Estado es promotor y facilitador de estos bienes y servicios públicos, como es el bien de transporte público, pero no hay una regulación expresa que autorice a estos particulares el ejercicio de esa función que ya le es atribuida por mandato de ley a las personas que son concesionarios o prestatarios de este tipo de servicios. Son aplicaciones igual que los taxis que andan brindando el servicio de manera irregular, no autorizada, son piratas, pues, ¿verdad?, porque están prestando el servicio con vehículos particulares que no están autorizados para brindar el servicio de pasajeros. En nuestro país hay una Ley General de Transporte Terrestre que establece que para poder brindar el servicio de transporte público de pasajeros deben de obtener una concesión de la autoridad pertinente. Los especialistas afirman que la solución, en lugar de multar y perseguir, es buscar un marco regulatorio para quienes trabajan con esta aplicación, dándoles concesiones y requisitos que cumplir. Concesiones podrían otorgársele a estos particulares, siempre y cuando el gobierno apruebe, pero por otro lado también tenés a los que ya están, los que ya son concesionarios, no va a querer que el mercado obviamente se sature más de lo que ya está. Por eso Intragma ha decidido establecer horario a como te lo estaba diciendo anteriormente. O sea, si ellos vienen acá y empiezan a laborar con los taxis que están debidamente autorizados, no tenemos ningún inconveniente en esto, porque eso es una, digamos, posibilidad de que el usuario haga uso de diferentes aplicaciones que brinden el servicio con los vehículos debidamente autorizados. Eso es lo que nosotros insistimos, que debe de ser con los vehículos autorizados y que se haga una revisión, una supervisión de lo que están haciendo. Aparte de InDriver, en este país hay aplicaciones como Rai y Aventón, quienes sí poseen concesiones y no utilizan carros particulares para ofrecer sus servicios. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV.